¿Juan Pi? ¿Juan Paula Polalla? ¿Eres tú? Amigo, ¿qué te ha pasado? ¿Tú no eras así? ¿Por qué te has engordado tanto? ¿Qué pasó? ¿Te ha dado depresión? ¿Sabes qué puedes contarme? No te pases, ¿no estarás con colesterol? ¿Diabetes? ¿Algo? Ay, qué horrible, qué pe... ¿O es falso? ¿Es falso? ¿No? Bueno, oye, yo tengo un nutricionista, bypass gástrico, ¿no te quieres hacer?